¿Tú has jugado de casualidad en algún momento pares o nones? Sí, ese juego que te permite a ti seleccionar la persona que por ejemplo va a hacer alguna actividad algo que nadie quiere hacer, ir a lavar los platos por ejemplo ¡Pare o nones! te toca a ti y ganas o por ejemplo cuando estás en un partido de fútbol y quieres seleccionar los jugadores de tu equipo y quieres ganar para seleccionar a los mejores bueno eso te va a ayudar muchísimo ¿Quieres aprender a ganar en la mayoría de los casos? Bueno, vamos a invitar a este pana para ver qué tal nos va, llégate ¡Mira hermanito! ¡Pare o nones! ¡Pare! ¡None! ¡Hágale pues! ¡Un, dos, tres! ¡Te gané! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale pues! ¡Pare o nones! ¡None! ¡Pare! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¿Te volví a ganar? ¡Dale, dale! ¡Arranca! ¡Arranca aquí que ya te gané dos veces! ¿Quieres aprender el truco? ¿Quieres aprender cómo se hace esto? Bueno, la matemática no falla, ya vamos a empezar para explicarte, suéltalo Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas Si estás aquí todavía es porque quieres aprender cómo ganar en esto de pares o nones ¿Sí o no? Bueno, ya te lo voy a explicar Antes, rapidito, te quiero invitar a que vayas a nuestra página web EpsilonAcademy.com Donde tenemos en nuestra plataforma de cursos Cursos para que aprendas matemática desde cero Para que te niveles y también ingreses a la universidad Cursos por temas en específico Tenemos asesorías y muchas otras cosas También en nuestra tienda virtual tenemos nuestra línea de ropa con diseños educativos Con una variedad impresionante y todos disponibles para ti Así que bueno, ya cerrando eso, vamos con la explicación Resulta que tú al final en pares o nones vas a sumar números Y resulta que hay dos tipos de números Números pares y números impares Cuando uno dice nones se refiere a impar Pero que pasa si yo tengo un número par Y le voy a sumar otro número par El resultado siempre por ley va a ser par Pero si los dos números no son pares Sino que son impares Un impar más otro impar Siempre por ley de vida Esto va a dar par Hay una explicación algebraica que se demuestra esto Pero al final esto es lo que más nos interesa a nosotros Si los números son del mismo tipo El resultado va a ser par Pero si los números son diferentes No importa el orden que salga Si los números son diferentes Un par con un impar El resultado siempre va a ser impar Ok Ahora pensando en esto Vamos a pensar con los números Vamos a soltar ya los marcadores Vamos a pensar con los números En una mano Porque tú no vas a sacar dos manos para jugar En una mano Tú tienes A ver Tres opciones de impares ¿Por qué? Porque saca un 1 Un 3 O un 5 Y para sacar impar Para sacar par Tienes también tres opciones El 2 El 4 O el 0 El 0 es un número par ¿Listo? Entonces allí ¿Cómo haríamos nosotros para trabajar con esto? La clave está En que cuando tú le vas a decir a alguien Pare o nones Dejar que el otro seleccione Dejar que el otro seleccione Porque de esa forma te permite a ti pensar Porque también el cerebro De manera inconsciente Va a buscar un número Relacionado a su selección Si tú le dices a alguien Pare o nones Y la persona te dice nones Él De manera inconsciente Va a pensar En un impar Y La probabilidad De que saque Un 1 Un 3 O un 5 Es muchísimo más alta A que saque un 0 Un 2 Un 4 Entonces Si el otro dice nones Va a sacar probablemente Un impar Es decir que tú vas a decir Pares ¿Cierto? Porque pare o nones Si dice nones A ti te toca pare Como la probabilidad De que el otro saque un número Impar Es muy alta Entonces Tú quieres que sea par Como tú quieres que sea par Y el otro Tu contrincante va a sacar impar Tú también vas a sacar un impar Porque un impar Más un impar Va a ser par Entonces ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo Si el otro te saca un 1 Ya tú teniendo un 1 Un 3 Un 5 Vas a la suma a dar par 1 y 3 4 Ganaste 1 y 5 6 Ganaste No importa la combinación Que tengas Si el otro dice nones Ya tú al querer par Tú también vas a sacar un impar La probabilidad de que esto suceda Es muy alta Y del mismo modo En sentido contrario Como dice la filosofía moderna ¿Cierto? Del mismo modo En el sentido contrario Tú Cuando el otro te dice pare Su cerebro va a procesar De sacar un número par Va a sacar Lo más probable es un 2 O un 4 Casi nadie saca un 0 Pero Es par Tú quieres que sea impar Para que sea impar Como el otro va a sacar un par Tú también sacas impar Entonces Esa es parte del juego En el fondo Pares o nones Está relacionado Es con esto Que dos números pares Suma par Dos números que son impares Suma también par Y si son diferentes No importa lo que pase Va a ser impar Haz la prueba Haz la prueba Y déjalo en los comentarios A ver qué pasa Yo sé que tú le vas a ganar ahora A un hermano A tu hermana A un primo A una prima Para ir a la tienda A comprar algo Para ir a lavar los platos Para hacer cualquier cosa Y si es para algún deporte Tú vas a ser el que seleccione Los mejores jugadores primero Porque siempre vas a ganar Deja un comentario Yo sé que te gustó ¿Verdad que sí? Bueno Suscríbete Activa las notificaciones Activa la campanita Y bienvenido a la manada Bienvenido a Epsilon Academy Chao Epsilon Academy Lo que aquí aprendes No lo olvidas